cuántas personas van accidentadas por eso en este momento cifras exactas 173 personas accidentadas que se sepan o sea que porque podemos contar también exactos reportar porque también hay personas que se caen simplemente siguen por su rumbo y personas fallecidas 9 cuál es el análisis que ustedes hacen de todo el tema de todo este carril solo uso carril preferencial para los buses porque como lo decía en h pues unas personas dirán que es culpa de los motociclistas pero ustedes tienen otra mirada para usted para ustedes que es lo que está haciendo falta de pronto dentro de la administración municipal uno o que se quitan definitivamente porque no funcionan o que se cree más cultura ciudadana para qué cuántas denuncias nos están llegando de competencias en las vías de los buses aquí en manrique en todas partes que es lo que están haciendo que ya ni siquiera los carros pueden entrar y nos han mandado vídeos se apoderan de esa no estoy hablando en las vías del bus de metro plus competencia y todo eso es lo que uno no entiende o sea está bien están generando pero por dios es que esto ya es una cosa de locos pero liliana donde ven ustedes lo que dice liliana bueno partiendo digamos de lo que dice ya cultura y no sólo para nosotros para los motociclistas esto va desde la mano de todos inclusive lo de la marcha va también enfocada en eso llegar a los entes gubernamentales que nos tengan en cuenta a los motociclistas como gremio no sólo a los motociclistas sino también taxistas conductor de buses clubes de carros es que sea como un cúmulo total de todos y nos lleven pues como digamos es que da el caso en este momento que lo que hemos escuchado no es verídico pero hemos escuchado es que citan a ciertas cosas de movilidad pero no incluyen ni siquiera los mismos guardas nosotros decimos bueno incluyan guarda esta semana o estos días llamamos de un gremio varios gremios vamos a tomar una la decisión sobre una norma es que nos incluyan para mí la idea principal es mayor inclusión